política. Le contamos que los demócratas no descartan una reunión en las próximas zonas entregarlos Mesa y Rubén Costas. Ahora es de que se cierre el plazo para presentar alianzas ante el Tribunal Supremo Electoral. Los demócratas confirmaron su acuerdo con unidad nacional. Atrás quedó entonces la posibilidad de un frente único para los demócratas aún hay tiempo. En varias oportunidades nos hemos reunido seguramente el día de hoy el día de mañana se va a buscar nuevamente acercamientos. Hay un comité de acercamiento y seguramente con esos comités primeramente y seguramente el día de mañana o esta noche nuestro presidente Rubén Costas y Carlos Mesa se van a poder reunir para poder buscar esa alianza que el pueblo boliviano está esperando. Pero de lograrse acuerdos dicen que al interior del frente único las elecciones primarias definirán quién será el candidato presidencial. Al momento unidad nacional y este partido acordaron que cada quien presente su binomio y si Mesa quiere ser parte también deberá jugar con estas mismas reglas. El movimiento socialismo por su parte tiene resuelta su participación para este martes ante el Tribunal Supremo Electoral. Ellos un día después se reunirán en Cochabamba donde debatirán quién será el acompañante de Evo Morales. La mayoría a excepción de la COP ha ratificado a Álvaro García Linera. Por lo menos en el MAS se ha confirmado de que el presidente Evo y el vicepresidente Álvaro son el binomio único que ha tenido el respaldo de los nueve departamentos. Ahora tendremos que escuchar lo que dice.